Se los voy a decir, estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna. Se lo digo porque ahí están los de… se rieron ahorita los compañeros, los de cola larga y lengua larga, mintiendo arteramente. No, pero no, eso no debe de importarnos mucho. O sea, si fuese por eso ya nos hubiesen derrotado. No, si fuese por… ¿cómo se llama? Rivapalacio, o por Ciro, o por… Loret. Loret. O Marín. O Marín, o López Óriga, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no existiríamos políticamente. O sea, no, no, no. Hay también, a ver si consigues un video, digo, un mensaje que me gustó mucho de la gente. Es que hay una gran creatividad de nuestro pueblo. Dice, no se meta o alguien así, se destruyen solos. A ver si lo consigues. Ese es un mensaje de Facebook, entonces, no meternos, o sea, solo. Imagínense la vergüenza de… ¿cómo se llama? Rivapalacio. Rivapalacio. Cuando dice que no entraban los dólares en una maleta. Ah, no, ese fue Sarmiento. No. Rivapalacio habló de la tonelada de… Esa es la tonelada de dinero, o sea, defendiendo a García Luna. Pero últimamente Rivapalacio, en un análisis que hace, también así como lo que vimos ayer de Loret de Mola, ya aceptando Rivapalacio. Es que puede ser que hoy escribe otra cosa, pero como dicen una cosa, dicen otra. Bueno, a Loret le faltó aclararnos por qué, teniendo tan cercano a García Luna, nunca se enteró, fue cuasi vecino de García Luna en Miami. Le faltó decir su vinculación con García Luna, cómo fue que llegaron al acuerdo para el montaje, le faltó decir muchas cosas. Bueno, entrevista, a ver si la consigues por ahí, esa también es buena, entrevista a Calderón, no sé si él o otro periodista, y Calderón dice, si resulta que García Luna es culpable, yo voy a dar una aclaración sobre el tema. Entonces, estamos esperando la aclaración. Además, aquí está la tribuna, sí, se lo invito aquí, o sea, que nos explique su relación con García Luna. Y además, ¿ese fue el que le preguntó? No, no, fue Loret. ¿Quién fue? Loret. Ah, fue Loret. Sería bueno, porque esto ayuda mucho a la gente a informar. O a lo mejor ya le cuadra, ya ve que Leo Zuckerman decía que no le cuadraba la acusación. Y ahora, si viniera aquí, nos comprometemos a que no haya preguntas, nada más que dé su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente, haya sido como haya sido. Y no es para presumir, pero esta conferencia la ven muchos. A ver, la entrevista, a ver, primero. Pero la otra es muy buena, porque es un embajador. Porque también, ¿cómo es eso? De que aquí se hacen todos estos acuerdos mafiosos, se alimentan, se nutren mutuamente autoridades con delincuentes y pasa la droga a Estados Unidos y allá no hay bandas. No hay, pero también sus agencias no ven nada, no actúan. Nada más nos enteramos hace un mes que el que estaba encargado de la DEA un tiempo en México sólo lo destituyeron, porque le encontraron vínculos con jefes de la delincuencia en México. Hace un mes y ya no hay información. Ahí sí no hay un comunicado del Departamento de Estado. ¿Debería decir que sea un estado público? Sí, por eso lo estoy diciendo. ¿Pero no lo traió más bien? No, 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 nada más para el señor Blinken, que ayer habla de la democracia en México. Yo le recomendaría que vuelva a leer a Alex Toqueville, que escribió sobre la fundación de Estados Unidos y de la democracia en América, porque yo creo que ya es tiempo que ellos regresen a sus orígenes, con todo respeto y, de nuevo, para que nos entendamos. En el gobierno que represento hay más democracia que en el gobierno de Estados Unidos. Hay más democracia en México hoy que la democracia que pueda existir en Estados Unidos. ¿Y no creo que juzgan a Genaro García Luna, juzguen también a los agentes de la DE involucrados? Pero es que eso es lo importante, pero eso lo tiene que decir García Luna, es decir, ¿con quién tuvo tratos? O sea, por ejemplo, el operativo de Rápido y Furioso, eso fue convenido entre gobiernos. ¿Y por qué le dieron un carpetazo? Muchísima. Es más, ahí está el que también ahora es opositor a nosotros, Saruca. Se los voy a decir, estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quiénes resulten responsables. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo, porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro. Y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez, un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares y víctimas de la guerra que desató Calderón. Lo vamos a ver hasta cuánto se puede y si es viable legalmente. Aquí lo vamos a analizar. También lo estoy viendo, si lo hago como Andrés Manuel o como presidente de México. Se tiene que ver qué es la vía, cuál es la vía más… Anabel Hernández menciona que Carlos Santín y su sobrino fueron los que presentaron a García Luna, a Calderón. Sí, yo no lo meto en eso. Nada más lo único que tengo en la cabeza, aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida. Además, el que no acepto eso está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral. Y lo tercero, no puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros. O de abogados o personajes del extranjero. Yo recuerdo que me platicó el finado Samuel del Villar, que en una ocasión, por ahí debe estar la nota, iba a un viaje Miguel de la Madrid a Estados Unidos y un periodista en el New York Times o en algún periódico de estos, Washington Post o alguno, sacó un artículo acusándolo de que tenía dinero en Estados Unidos, que había transferido dinero en Estados Unidos, algo por el estilo, y que él en ese entonces era como su asesor y le recomendó que presentara una denuncia y lamentaba Samuel que el presidente no lo había hecho. Hoy le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que haga el análisis, que consulte abogados para ver cómo procedemos.